Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Contar, el ejercicio es contar de 100 a 0, de 10 en 10. ¿Vale? Lo voy a hacer de dos maneras. Una con el 4 y el range, que es muy fácil. Repaso 3. Contar de 100 a 0, de 10 en 10. Lo voy a hacer con el 4 y el range, que es muy fácil. Contar de 100 a 0, de 10 en 10. 4 y, in range, 100. ¿Qué es el primer número? ¿Cómo hacer el último número? ¿Cómo a menos 10? Para que vaya de bien 10. Y el último número no puede ser 0, porque si no, no llega a 0. Tendría que ser siguiente, menos 1. ¿Vale? Print y. ¿Esto funciona? Profe, si ya funciona, ¿para qué quiere que lo hagamos de otra manera? Porque me da la gana. Lo voy a poner aquí. Con 4. No con 4 de que está muy cómodo. Sino con la y con while. Con while es. I igual a 100. Porque empieza en el 100. Y ahora, while i sea mayor o igual que 0, imprimo la i y le resto 10. ¿Vale? Es lo mismo si a 100 más largo, de las dos maneras lo quiero. Profe, de las dos maneras. ¿Vale? ¿Vale? Si quieres el 10, si no, no te voy a poner 10. Eso es lo que hay. No. 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 Gracias.